Entre ellos, Héctor Leiva de Nelson, Alberto Pallero de Montevera, Néstor Moser de Campo Andino, entre otros. Y el intendente decía esto ante un día histórico porque hoy se celebra las fiestas patronales en honor a Sagrado Corazón de Jesús. Y en un momento el propio Pullaro ingresa a la parroquia y se encuentra con Monseñor Fenoy y la banda de la policía tocando al son de las cornetas una solemne canción mientras ponían una ofrenda floral en el atrio donde están los restos del fundador Reinaldo Cuyen. Todo esto sucedió en horas de la tarde con la presencia del primer mandatario de la provincia, Maximiliano Pullaro, que de esta manera lo recibía el intendente Elvio Cotelli, teniendo en cuenta que en la primer visita como gobernador del joven radical Maximiliano Pullaro. Esto decían las autoridades cerca de las 4 de la tarde antes que comience el acto central. Es importante en el día del santo patrono hoy. Sí, la verdad que para nosotros es muy importante contar con la presencia de nuestro gobernador, del vicepresidente de la Cámara de Diputados, de nuestro senador por el departamento de la capital. Y bueno, y también todas las instituciones que nos están acompañando en este día tan especial. No es un cumpleaños más. Hoy con la presencia del gobernador esto jerarquiza justamente los festejos. Le estamos muy agradecidos. Agradecidos porque realmente nosotros tenemos muchos desafíos por delante en los próximos años. Ya estuvimos charlando de todo lo que nosotros tenemos proyectado para cómo seguir creciendo en nuestra ciudad. Así que la verdad que nosotros no tenemos más que palabra de agradecimiento. Y obviamente esto está hablando también de la gestión a nivel provincial. Una gestión presente en el territorio, de cerca con la gente, hablando con los intendentes y presidentes de común. Esto es muy importante en estos momentos que el gobernador nos reciba, nos atienda, como también los legisladores de Unidos y todo su equipo de trabajo. Eso es fundamental. ¿Area industrial habló? Sí, sí, claro, por supuesto. Ya estuvimos charlando. Estuvimos charlando también con el ministro de la Producción en su momento, justamente que es la cartera que atiende todos estos temas. Estuvimos mostrándoles cuál es el proyecto que nosotros tenemos y la puesta en valor que estamos realizando de ese lugar que para nosotros es el futuro de nuestra ciudad. Y así también lo vamos a proyectar para que sea el futuro de la región. No nos olvidemos que demográficamente Santa Fe viene creciendo hacia el norte y es allí donde nosotros lo tenemos que esperar. Y para nosotros lo tenemos que esperar con oportunidad. Y esa oportunidad nos va a hacer reconvertir la matriz productiva que teníamos en su momento y que no la tenemos más. El tren Laguna Paiva-Santa Fe, gobernador, ¿puede ser un anhelo? Bueno, miren, son temas que estamos charlando mucho con Nación, lo charlamos fundamentalmente. Pero son ejes que tenemos que empezar a trabajar y a poner en la agenda política de la provincia de Santa Fe. Hay muchos desafíos que tenemos, por supuesto que este es uno de ellos, de hecho estuve hace unos días atrás, hubo un foro también en el Consejo Deliberante de la Capital, donde se empezó a tomar el tema, se empezó a discutir el tema. Son demandas que tenemos que seguir continuando haciéndole a Nación, pero tienen que ver con la provincia que queremos. Tenemos una provincia que mejore el transporte, pero fundamentalmente, como decía Elvio, en función de la pregunta que le hacías, que pueda fortalecer el sistema productivo, que podamos mirar hacia dónde va cada una de las regiones, que podamos mirar qué es lo que necesitamos para poder desarrollarnos, para poder mejorar nuestra logística, para poder mejorar nuestros costos operativos de nuestras empresas, de nuestras industrias, y desde ese lugar generar trabajo y riqueza en la República Argentina. Bueno, lo que nosotros hacemos es eso, es pensar políticas públicas y ejecutar políticas públicas que nos permitan crecer y que le permitan crecer a toda la región. Sin subsidio se hace difícil, ¿no? Muy difícil, pero miren, nosotros arrancamos una gestión muy compleja. Nación cortó todas las transferencias, diría, secundarias, que llevaba adelante el gobierno con la provincia de Santa Fe, que venían de hacía muchos años, cortó lo que eran los medicamentos de alto costo, cortó las partidas de alimento, cortó los subsidios al transporte, cortó el FONIL, que era un fondo de incentivo a los docentes, le había recortado a las universidades públicas. Entonces, nosotros entendemos que no se sale desde ahí, fue un momento complicado, complejo, además del déficit que tenía la provincia de Santa Fe, pero administrando de manera austera, de manera honesta y con mucha energía, hemos logrado en estos seis meses equilibrar las cuentas del gobierno provincial y empezamos ya con la construcción de obra pública en el marco de toda la provincia de Santa Fe, que nos hace destacar del resto de las provincias que la verdad que no están en una buena situación financiera ni están construyendo obra pública. Ahora venía por la ruta 11, vio lo que era eso, ¿no? Bueno, y lo reclamamos permanentemente y hasta nos estamos haciendo cargo porque estamos pagando 7.000 toneladas de asfalto la provincia para hacer los baches, fundamentalmente del primer tramo hasta Crespo, que es el tramo que está más complicado. Es una demanda permanente, tenemos que ver de qué manera Nación se hace responsable, porque no alcanza con las promesas ya, no alcanza con que nos digan que en algún momento lo van a hacer, sino tienen que venir a hacerlo, pero mientras tanto la provincia invirtió 1.700.000 dólares para tapar los pozos que tiene la ruta 11 a lo largo y a lo ancho de la misma. Y las actividades siguen en la plaza Rinaldo Cuyen con un espectáculo musical, ahí están de artesanos y venta de gastronomías. Todo esto en el marco de las fiestas patronales de la ciudad de Laguna Paiva, hoy es día no elaborable, optativo para el comercio y la banca, en honor al sagrado corazón de Jesús. Hablando de Laguna Paiva, gracias a Nora, como enviados de Dios trajimos una...